EPM va camino al barrio. Hoy EPM va camino al barrio, llegó a mi casa, llegó al canal Parque Gabriel García Márquez, estamos rodados de gente que nos visita hoy, son los lugares más bellos de la ciudad y por eso yo me pedí hoy ser la anfitriona del programa de hoy. Hoy David aprovechó para hacer unas vueltecitas y yo los invito a que estén acá porque además les cuento que este canal que está abierto para todos, que es uno de los pulmones más grandes que tiene la ciudad, hace unos años era el vivero municipal y era propiedad de EPM. EPM ya nos entregó a nosotros para que toda la comunidad pueda disfrutar de un lugar que tiene zarigüeyas, ardillas, cualquier cantidad de pájaros, frutas y por eso decidió hacer la feria de los servicios de EPM aquí en esta que también es su casa y la casa de todos ustedes. Empecemos a hablar de esta feria que tiene EPM. David Guerrero, bienvenido a nuestra casa que también es tu casa. Y la casa de todos. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, feliz de tenerlo acá. ¿Esta feria en qué consiste David? Bueno, esta es la feria de muestra de servicios que tiene EPM en la jornada de rendición de cuentas que acabamos de tener en la mañana. Básicamente es una muestra de todos los servicios que tiene para la comunidad EPM. Entonces este es uno de ellos que es EPM a tu puerta. Y por eso quisimos empezar EPM a tu puerta. ¿A la puerta de quién puede llegar EPM? EPM con este servicio y con muchos que van a conocer llega a la puerta de todos los usuarios que este EPM a tu puerta habiten en Medellín o el área metropolitana y que necesiten un mantenimiento, una instalación o una reparación de equipos que todos tenemos. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Eso es distinto a lo que nosotros sabemos de EPM. O sea, no es los servicios públicos, no es simplemente el agua, el gas, la luz, no. No. Nosotros con EPM a tu puerta tenemos un servicio distinto, un servicio adicional para toda la comunidad, siguiendo con nuestro propósito que es contribuir a la armonía de la vida para un mundo mejor y somos más que energía, gas y agua. Y entonces, ¿yo para qué les puedo llamar a ustedes? Se te dañó la nevera, tienes que hacerle mantenimiento. ¿Pero cómo sabías? Porque justamente se me dañó la nevera. ¿Qué puedo hacer? Bueno, ahorita mismo agendamos el servicio. Eso es de una llamada y de una agendamos el servicio de mantenimiento, instalación o reparación de gasodomésticos y electrodomésticos que normalmente tenemos en la casa. Pero tengo un problemita. La verdad, en este momento no tengo mucho efectivo. Entonces, ¿cómo funciona eso? ¿Te tengo que pagar inmediatamente? No. Nosotros pensando en toda la comunidad, este servicio, al igual que todos los EPM se pagan la cuenta de servicios públicos, te llega, lo puedes hacer o financiado a 12 meses o a una cuota, como decidas hacerlo. Y evidentemente, si se te daña, no tienes el efectivo, te prestamos el servicio y en la siguiente factura... Quiero agendarle la cita. ¿Cómo la puedo agendar? Llamándola al 604-444-44800, opción 2. 604-444-44800, opción 2. Opción 2, facilísimo. O en la página web www.epm.com.co slash o barra diagonal, como la conocemos, EPM a tu puerta. Y ahí encontrarán más de esta oferta y también pueden agendar el servicio. Esto lo que podemos aprender en una feria de servicios como esta. Tú me estás enseñando de las ofertas que tiene EPM. Yo te quiero enseñar un poco más de este barrio de Villacarlota, en el que nos encontramos hoy, ¿te parece? Buenísimo, muchas gracias. Vamos a ver esta nota. Villacarlota es un barrio lleno de historia que ha tenido grandes modificaciones y cambios urbanísticos. Originalmente era una finca que se extendía desde lo que es hoy Ciudad del Río hasta el aeropuerto Olaya Herrera. Un gran terreno lleno de cafetales, plantaciones de caña de azúcar, ganado y molienda de maíz. Lugar de recreo y esparcimiento para sus dueños que lo visitaban en temporada vacacional. 1978 se convirtió en el año de la gran transformación del poblado. Varios predios de Villacarlota fueron entregados por sus propietarios a la administración municipal como parte de pago del impuesto de valorización. De esta manera se adecuó el vivero municipal que perteneció durante varios años a EPM. Un pulmón verde para la ciudad que tuvo el propósito de proveer especies para arborizar las avenidas y parques de Medellín. Villa Carlota, atravesado por importantes avenidas como El Poblado, La Regional y Las Vegas, conserva esta gran reserva ambiental. El Canal Parque Gabriel García Márquez, donde se ubica Telemedellín, ocupa el 10% de este terreno, dejando el resto para que especies nativas encuentren en este lugar su hábitat natural y logren mezclarse en armonía animales exóticos y frondosa vegetación, regalando un paisaje sin igual a los ciudadanos que visitan y disfrutan cada día del lugar, ya que es un espacio abierto para la comunidad al que se puede llegar con facilidad para llenarse de naturaleza. Villa Carlota es un barrio con múltiples lugares dedicados al comercio, la cultura y el sano esparcimiento, como el Museo de Arte Moderno y el Parque Lineal Ciudad del Río. Una apuesta llena de diversidad que irradia beneficios al Valle de Aburrá. Yo vivo enamorada de este lugar y justamente por eso me pedí ser la presentadora hoy y quiero que ustedes se enamoren también del Canal Parque Gabriel García Márquez, que se encuentra en el barrio Villa Carlota, muy cerquita del barrio Manila, que también se conoce como el barrio de la buena mesa. Ustedes están aprendiendo de Manila, del Canal Parque, yo estoy aprendiendo de EPM porque tenemos la concepción de que EPM es una empresa de servicios públicos y estoy viendo los stands acá que dice movilidad sostenible, o sea que es mucho más y me dijeron que él se llama Jorge Rojas y que es el duro para el tema de movilidad sostenible. Jorge, ¿es verdad que usted es el duro para movilidad sostenible? Dora, digamos que de EPM somos unos duros para impulsar la movilidad sostenible dentro del Valle de Aburrá. Y veo que es uno de los estanques más gente con boca, ¿qué están mostrando aquí? Vamos a mirar, ¿qué está mostrando Jorge en este momento? ¿Es un vehículo a gas? Sí, aquí estamos viendo uno de los vehículos que pueden encontrar rodando en el Valle de Aburrá y que vienen homologados de fábrica para trabajar con el gas natural vehicular que pueden encontrar en alguna de las 17 estaciones de servicio que tenemos al servicio de la comunidad. ¿Y por qué optar por un vehículo a gas y gasolina? ¿Llevamos toda la vida? ¿Por qué? Esto tiene que partir desde una conciencia ambiental. Tenemos que utilizar tecnologías que sean amigables con el medio ambiente. Por eso es que EPM impulsa la utilización de los energéticos como la electricidad y el gas natural vehicular en el sector transporte en todos los segmentos. ¿Electricidad? ¿Acaso ese carro que está allá es justamente electricidad? Claro que sí. Ustedes me disculpan que me lo llevo un momentico y ya se los devuelvo que nos va a contar. Estos 100% eléctricos que hoy podemos ver rodando dentro de la región. Aquí tenemos un carro que para su operación funciona netamente con electricidad y que dentro de su operación no emite ningún tipo de partícula contaminante al medio ambiente. O sea que sabemos que también es amigable lo que usted decía, o sea más responsabilidad con nuestra casa que es la tierra. Totalmente. Pero qué tan complicado estar cargándolo, no sé, hay como dudas al respecto. Para las dos tecnologías es muy sencillo. EPM ha desarrollado infraestructuras de carga para gas natural vehicular y para la movilidad eléctrica que están diseminados a lo largo del Valle de Aburrá. Las personas solicitando el servicio de carga pública o acudiendo a una de las estaciones de gas natural vehicular pueden muy rápidamente recargar el energético que necesitan para sus vehículos. Pues muchísimas gracias, me da pena con ustedes que les quité a Jorge un ratico vuelva con su público, muchas gracias, quedamos antojados y sobre todo con la tarea de pensar más en el medio ambiente. Muchísimas gracias. Dora, muchas gracias. ¿Y la recarga es para cuántos kilómetros? Dependiendo del vehículo, un vehículo como el que estamos viendo puede tener una autonomía de hasta 300 kilómetros. Escucharon, me ayudaron con la pregunta aquí, uno de los invitados hasta 300 kilómetros, imagínense, muchísimo. Y vamos a ver otro de los trabajos que hace EPM con Conexiones por la Vida, una nota muy bella que preparó nuestro compañero Juan Guillermo. La vida de 2.277 familias de Medellín se transformó gracias a la llegada del servicio de acueducto y alcantarillado a zonas de difícil gestión con el programa Conexiones por la Vida, en conjunto con el municipio de Medellín. Nos tocaba hervir el agua. Yo llegaba aquí como por decir con un agua para cocinar y yo miraba que esa agua era sucia o tenía asentados de arroz y eso y me tocaba botarla. Miles de familias disfrutan de agua potable en condiciones óptimas de salubridad. Así nos conectamos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, al proveer agua limpia y saneamiento para llevar calidad de vida a los territorios donde EPM hace presencia. Cuando hacemos una inversión no solo se está conectando una vivienda, se están mitigando riesgos, riesgos geológicos y también protegiendo todos los recursos naturales renovables, las quebradas que durante muchos años sirvieron de descarga de aguas residuales. Tener agua potable significa gozar de mejor salud y dignidad. Entonces cuando ustedes a nosotros nos llaman con estos proyectos, lo primero que nosotros decimos nos cambió la vida. Seguimos en el Canal Parque, Gabriel García Márquez, que como ustedes ven, hoy está engalanado con la Feria de Servicios EPM. Hemos aprendido muchísimo, tanto con los estanques que tenemos acá, con la gente que ha podido venir acá a hablar directamente con las personas, como también con estas notas que nos acabó de regalar, por ejemplo, Juan Guillermo, que nos cuenta Conexiones por la Vida. Es un trabajo muy bello que hace EPM y que hace parte del plan de desarrollo del municipio de Medellín. O sea, es muy importante porque esto habla de equidad. Y justamente en este mismo sentido vamos a ir al stand de acceso a servicios públicos, que yo creo que es de lo que más nos interesa a nosotros los usuarios. Entonces, Fanery, tú eres una de las personas, Fanery González, porque yo sé que están los papás, pero ¿qué pasa con el apellido de Fanery González? Tú trabajas justamente con acceso a servicios públicos, ¿cierto? Así es. Y ese acceso tiene mucha relación también con lo que acabamos de ver, con Conexiones por la Vida. Ponte el micrófono un poquito más cerca y cuéntanos todo este trabajo que hacen en este punto. Ok. EPM ha venido diseñando diferentes soluciones que buscan proporcionar a los clientes que más lo necesiten soluciones de acceso y comprabilidad, como son los programas de Conexiones por la Vida de Agua y Gas y como son los programas de Energía y Prepago. Energía y Agua Prepago. Me encanta porque lo que hace EPM es justamente ajustarse a las necesidades de cada cliente. Así es. Entonces, para muchas personas del Valle de Borra es mucho más sencillo planear cómo se van a gastar. Hablemos un poco de Energía Prepago. ¿Este programa cómo está enfocado? Bueno, EPM buscando que las familias que han perdido el servicio público de energía por sus dificultades de pago, por su situación económica, diseñó este programa buscando principalmente que puedan retornar al servicio de energía y poder disfrutar de tener una mejor calidad de vida en su casa gracias a tener este servicio. Entre los beneficios que tiene Energía Prepago es proporcionarle a las familias acceso, como ya lo mencioné, que puedan hacer un uso eficiente. Los usuarios de Prepago se vuelven expertos en saber cómo pueden consumir sus servicios públicos y en cuidar su dinero para poder comprar la energía que pueden gastar. O sea, que quienes no tenemos Energía Prepago deberíamos aprender de ellos a hacer un consumo responsable. Sí, de hacer un uso eficiente. O sea, la verdad, los clientes de Prepago nos enseñan a ser muy cuidadosos con el uso adecuado de los servicios públicos domiciliarios. ¿Qué fue primero, Energía Prepago o Agua Prepago? Energía. Energía ya tiene 15 años. Energía Prepago es una quinceañera, nació en el 2005 con una prueba piloto y en el 2008 lo lanzamos inicialmente en Medellín y luego Antioquia. Bueno, ¿y el Agua Prepago cuándo llegó como solución de EPM? Llegó en el 2019 también buscando, o sea, no solamente llegar a los clientes con Energía Prepago, sino también tratando de darle solución a los diferentes tipos de servicios. Y Agua Prepago también nació como una solución para facilitar el acceso y la comprobabilidad de aquellas familias que más lo necesitan. ¿Y cómo ha sido el manejo de los usuarios en este sentido con el agua? Que uno a veces con el agua es un poco más irresponsable, por decirlo de alguna manera. Sí, como lo mencioné, los usuarios se hacen mucho más conscientes. ¿Con el agua también? Con el agua también. Entonces, ya saben que todas las llaves las tienen muy bien cerradas, que evitan tener fugas o tener los... que todos sus electrodomésticos y todos los dispositivos que tengan al interior de su vivienda estén en buen estado para garantizar un buen uso. O sea, que ese gotica que va cayendo en lavamanos que no tiene en la casa seguramente que un usuario no la vas a ver nunca en un cliente de agua prepago. Hemos dicho los beneficios generales, lo grande, pero ustedes que trabajan día a día, que conocen esas historias de la gente que dice, ¿puedo volver a tener energía gracias a la prepago? ¿El significado para ustedes que trabajan directamente y que ven esas historias? Pues para nosotros es muy gratificante saber que EPM puede darles soluciones que realmente están solucionando una necesidad que es palpable en los usuarios y poderles garantizar una mejor calidad de vida gracias a que pueden disfrutar de la iluminación, de poder ver televisión, de que sus hijos puedan tener acceso a internet y a conectarse y ver, poder acceder a contenidos que les permitan educarse y con el agua también a tener una calidad de agua que les permita cocción y tener una mejor calidad de vida. Qué bonito lo que conoces. ¿Qué tanto conoces tú de Villa Carlota? No, no mucho, la verdad estoy conociendo. ¿Al Canal Parque ya habías venido? Sí. Bueno, entonces te voy a hacer una pregunta, una trivia para que ustedes también la piensen a ver quién la sabe. Una trivia en la construcción de Telemedellín, estrenamos, este canal es muy reciente, tiene 8 añitos. Entonces, ¿cuáles las preguntas son? En el hallazgo, en la construcción de Telemedellín, ¿cuál fue el hallazgo que se hizo? A, una guaca de Pepe Sierra, que era un hombre muy rico. B, un horno crematorio que data de 2.500 años o una copia de la primera edición del Testamento del Paisa. Piénselo y me lo respondí ahora o quien lo esté viendo. Ya regresamos, vamos a un corte. Estoy tan feliz en esta feria de servicios de EPM que ya estoy dentro de la stand, ya quiero incluso atender. Pero, antes de irnos a corte, les dejé una tarea, una tarea que mi anterior invitada no supo responder. Vamos a recordar a ustedes dos, me encuentro con Rocío y con Eliezer, dos funcionarios de EPM. La pregunta a la trivia es, ¿cuándo se construyó Telemedellín? O sea, ¿cuál fue el valioso hallazgo cuando se construyó esta sede Telemedellín? A, una guaca de Pepe Sierra, que fue un hombre muy rico. B, un horno crematorio de 2.500 años. Y C, una copia de la primera edición del Testamento del Paisa. ¿Quién se arriesga? B. ¿Y cuál es la B? Una tumba. Muy bien, una tumba que data de 2.500 años. Y en la tumba había un horno crematorio. Yo creo que en este momento podemos ver las imágenes para que se antojen, vengan. Cuando vengan acá, ahí se puede ver los vestigios de lo que quedó de ese hallazgo indígena, que es muy importante. O sea, que esto está lleno de riqueza natural, pero también de riqueza arqueológica. Y ahora sí, ¿quiénes son ellos? Pues, Eliezer Contreras es el jefe de Fidelización, un cargo bien bonito. ¿Qué es Fidelización? ¿Esa relación con los clientes, Eliezer? Lo primero es contar que a través del programa de Fidelización tenemos una relación muy cercana con nuestros clientes. Y creo que eso es la primera, el significado de lo que dices, la invitación a estar más enamorados en una relación que nos genera cercanía y confianza. Somos es el programa de beneficios de Grupo EPM. Esa es la tarjetica que tenemos y que nos funciona, ¿cierto? Esa es la tarjetica súper chévere. Claro, claro. Y esa es la parte que representa el crédito. Hay otro elemento del programa Somos. O sea, yo me estoy perdiendo algo. Te estás perdiendo algo. ¿Qué es lo que me estoy perdiendo, Eliezer? Te está perdiendo la parte de los beneficios, que es a través de Vivesomos. Ok. Somos tiene, ¿cómo son? Brilla dos elementos. Credit Somos, que es la tarjeta con la línea de crédito. Y Vivesomos. ¿Y qué es Vivesomos? Son ofertas, experiencias y descuentos. Ponte el micrófono más cerca porque esto está muy interesante. No lo podemos perder. Son descuentos, experiencias y eventos para disfrutar en familia. Y eso hace que tengas la otra oportunidad del mundo de Vivesomos. Totalmente gratis. ¿Sí? Maravilloso. ¿Se da cuenta? Esta parte está bien importante. ¿Por qué teníamos que venir a esta feria hoy? Para aprender muchísimo. Así que ustedes antójense, busquen, investiguen más, porque esto es apenas, como les dije, un antojito. Pero hay otra solución que es bien bonita, de la que Rocío Osorio es la encargada. Y son las soluciones solares. De acuerdo. Eso suena súper chévere, súper como de avanzada. Y es realmente de avanzada. Es tecnología de punta que ya tenemos para todos nuestros hogares, o empresas, o pymes, unidades residenciales y comerciales, para que puedan generar su propia energía y con esto contribuir al mejoramiento del ambiente. Usted se vino preparada. Por supuesto. Yo sé que está lloviendo en este momento, pero una cámara. Aquí tenemos un panel solar. Nosotros no, a los camarógrafos que se mojen, ¿cierto? Y nos muestren este panel solar. ¿Cómo funciona? Bueno, este panel solar se debe instalar en los techos. Venga, para que no nos mojemos, pero desde acá lo miramos. Sí, claro que sí. Se instalan este tipo de equipos en los techos de las viviendas. También se puede instalar en pisos. Pero el objetivo es que vienen con unos equipos y unos inversores, que lo que hace el inversor es la energía que se captura del sol. A través de este panel, el inversor lo transforma en energía eléctrica y con eso puede desabastecerse de energía convencional en las viviendas. Este panel que estamos viendo en este momento, ¿de qué dimensiones es? Y más o menos, ¿a qué puede aportarle? Sí, más o menos. Este panel tiene una medida aproximada de un metro con 60 por 64 centímetros. Tiene un peso de 13 kilos aproximadamente. ¿Qué es lo que buscamos entonces a través de esto? Generar energía eléctrica puede estar generando aproximadamente 32 kilovatios de energía. Lo importante en nuestra solución es que en nuestra solución nos encargamos de hacer todo para los clientes. O sea, con base a su consumo normal de energía, le hacemos todo lo que es el diseño a la medida, instalamos, hacemos el mantenimiento y nos encargamos de todo el sistema. Se lo entregamos al cliente para su uso y le prestamos el mantenimiento anual. Estamos antojadísimos. Eliezer, muchas gracias. No, y lo mejor. Lo financiamos con el valor de la solución, lo financiamos con nuestro programa. Esto es lo que nos da, son tareitas, porque a los televidentes, para que queden pendientes y ellos averigüen a ver cómo se puede hacer. Claro que sí, con todo gusto. Porque por el momento, Eliezer, Rocío y todos ustedes vamos a ver una nota sobre las transferencias que hace EPM al municipio de Medellín y que todos los beneficiamos. Las transferencias que EPM realiza al municipio de Medellín cada año hacen parte del compromiso general de la entidad con el desarrollo de la ciudad y el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. En el 2021, EPM realizó transferencias al municipio de Medellín por 1.4 billones de pesos correspondientes a los resultados de 2020, una contribución significativa para los medellinenses pese a haber sido un año retador por la llegada del COVID-19. Aproximadamente el 22% del propuesto de Medellín se nutre con las transferencias de EPM, ayudando así a complementar la gran inversión social de la ciudad. En esta administración hemos recibido a la fecha alrededor de 3.2 billones de pesos de transferencias y este año 2022 esperamos recibir la transferencia más grande de la historia de Medellín con 1.8 billones de pesos. Eso fortalece nuestro presupuesto y también la inversión social para los ciudadanos de Medellín. Algunos de los proyectos estratégicos del Plan de Desarrollo de la Medellín Futuro en los cuales la Alcaldía invirtió el presupuesto obtenido por transferencias fueron el Programa de Educación Básica y Media con cerca de 200 mil millones de pesos, mientras que para el Programa de Educación Superior se contó con una inversión superior a los 177 mil millones de pesos. Por su parte, para el Programa de Infraestructura y Movilidad se contó con 137 mil millones de pesos y el Programa de Fortalecimiento Económico con más de 118 mil millones de pesos. Gracias al beneficio de Matrícula Cero he podido cursar el último semestre académico, el cual ha impulsado mis conocimientos en la parte estudiantil, en la parte laboral. Esto también me ha ayudado a participar de diferentes proyectos gracias a la continuidad que llevo en la universidad. De esta manera, EPM le aporta a la Medellín Futuro. Como ustedes ya se pueden dar cuenta, estoy feliz en los están porque pudo averiguar de cada uno de esos temas directamente con la persona indicada. Pero ustedes también lo pueden hacer porque justamente a mi lado está Carlos Grisales, que nos va a decir cómo podemos acceder a esa comunicación directa con los clientes. Carlos, bienvenidos, cuéntanos esa relación con los clientes. Dora, ¿cómo estás? El cliente está en el Centro de la Estrategia para EPM, por eso tenemos en toda Antioquia más de 140 oficinas para la atención presencial. Tenemos la línea telefónica 018 mil 44 44 115 o el 44 4 115 para que las personas se puedan comunicar con nosotros. Tenemos la página web www.epm.com.co por donde los clientes pueden interponer todas sus PQRs de manera escrita en nuestro portal o llevándolo a las oficinas. Y hemos venido trabajando mucho para la atención de los clientes digitales, por lo tanto pueden bajar el app de EPM. Estamos ahí, tanto para el sistema operativo iOS como Android. También tenemos nuestro asistente digital para que en la página www puedan chatear con EMA. Tenemos más de 35 transacciones de autoatención para que los clientes no se tengan que desplazar. Y tenemos nuestro robot para que los clientes también en las oficinas se puedan orientar. Y por último, muy importante, en WhatsApp, por favor, graben el número 302-3115 donde los clientes directamente por WhatsApp pueden chatear con EMA y atender todas sus transacciones de manera rápida y eficaz sin salir de su casa. Me estás hablando de EMA y justamente nuestro compañero Gustavo Henao está mostrando a EMA, que es nuestro robot. Todo lo que les acaba de decir Carlos es muy importante porque lo que hemos hablado hoy, ustedes lo quieren profundizar con cada uno de esos canales que nos habló Carlos a profundidad. Y también me encuentro con Mario Sarmiento que tiene unos clientes muy específicos que son las empresas. ¿Cómo es el trabajo con las empresas? Así es, Dora. Mira, después de todo el recorrido que hiciste hay una cantidad de ofertas que aplican a las empresas, pero yo quiero hablar específicamente de cuatro. Tenemos el servicio de tratamiento de aguas residuales, muy importante porque con este servicio nosotros le estamos garantizando a las empresas el cumplimiento de la norma de vertimientos y le estamos evitando que tengan que hacer una gran inversión en plantas de tratamiento. Entonces, suscriben un contrato muy sencillo con nosotros y ya quedan cumpliendo con la norma de vertimientos. También quiero hablarles del portafolio de servicios y es que a través del contrato de energía que ya tienen con EPM, las empresas pueden acceder a servicios técnicos muy especializados como son mantenimiento de transformadores, mantenimiento de la red eléctrica, servicios de cromatografía y en general una cantidad... ¿Cromatografía qué? Yo quedé ahí, yo iba bien hasta cromatografía. Dora, esos son diagnósticos que se le hacen a los equipos eléctricos para determinar su buen funcionamiento. Entonces, nosotros con ese servicio de portafolio garantizamos que la red eléctrica del cliente esté en óptimas condiciones siempre. También tenemos el servicio de REX. Los REX son certificados de energías renovables que a través de unas plantas que EPM o plantas generadoras de energía que EPM tiene certificadas internacionalmente podemos garantizarle al cliente que está consumiendo energía limpia, energía verde y de fuentes 100% renovables. ¿Cómo les parece este broche de oro? Terminamos con ustedes para que sepan que esto de acá no termina, que tanto Carlos como Mario estarán pendientes con todas las personas que los ayudan a ellos para todas las dudas que tengan y los dejamos con Ema para que ustedes siempre nos tengan presentes en EPM. Y hoy llegamos al final de Camino al Barrio que está en mi casa, en el Canal Parque de Luis García Márquez. A ustedes muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Y ustedes saben que siempre los canales de EPM están abiertos para ustedes. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!